señores se están manifestando tío justamente en el acantilado justamente en el acantilado vamos a hacerle zoom a ver cómo me coloco la cámara dios se ha visto la cabeza ahora es que no sé cómo se está viendo a través de justamente en el acantilado tío no han parado de saltar ahora y se le ha visto la cabecita una de ellas ahí en la espumita es donde mire mire ahí ha saltado otra son varias es que vamos a hacer una cosa vamos a darle a grabar por si no se está viendo bien a través de la cámara y luego añado este vídeo también mira y cómo ha saltado tío flipa vamos a dejar esto aquí mira otra vez vamos a dejar esto quieto porque si no después a lo mejor en el vídeo se va a mover mucho a ver señores si conseguimos captarlas con nitidez porque es impresionante y se está metiendo ahora mucho viento a ver si conseguimos captarlas señores ahora es justamente debajo de esta cantilados donde se han estado saltando ahí. Supongo que habrá algún banco de pececillos y están cazándolos en superficie. Pues las sirenas sabemos todos que básicamente se alimentan de peces, de lo que pueden encontrar en el mar. Después de todas formas vamos a ampliar las imágenes por si se ve mejor. Ha sido fallo mío el no ponerme a grabar desde un principio con esto porque no sé cómo se ha visto a través de esta cámara. Si es que tiene un sitio maravilloso señores. Las sirenas. Fijarse el sitio. Es que no me canso de decirlo. Una playa en mitad de un monte. Más salvaje imposible. Más salvaje imposible señores. Lo que pasa es que esta clase de vídeos hay que verlo muchas veces a cámara lenta porque son movimientos muy rápidos. Las sirenas son muy rápidas. A lo mismo emergen a superficie en un segundo y ya no la ves. Pero es que ha sido nada más llegar. Nada más llegar he empezado a ver ahí movimiento en superficie y digo hostia. Digo vamos a sacar el teléfono y con el zoom a ver si lo hemos podido captar. Vamos a cortar este vídeo y después lo vamos a analizar a ver si hemos captado algo. Y ahora vamos a intentar. Hoy está el mar relativamente bueno así que vamos a intentar sumergir la cámara. Por ejemplo aquí. Para ver si llegamos a captar un ser de estos. Vamos a hacer una cosa. Voy a lanzar esta barra de pan. ¿Para qué? Para atraer a los peces y que de esta manera vengan las sirenas hacia aquí. Vamos a lanzarlo por ejemplo aquí. Y vamos a sumergir la cámara para ver si vemos algo. Vamos a esperar que vengan los pececillos primero. A ver para donde se lleva el pan. El mar para adentro se lo está llevando. La idea es que se mantenga más o menos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. De momento parece que todavía no está trayendo ningún pez. También es cierto que en enero básicamente lo que hay en esta playa son lisas y poco más. No es un mes bueno para la pesca pero bueno. Ahora en cuanto veamos movimiento vamos a sumergir la cámara. Se lo está llevando hacia afuera el pan. Vamos a dejarla ya sumergida por si llegamos a captar algo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, no sé lo que se ha visto pero pienso que esta es la mejor manera para captar una sirena porque cuando yo me meto dentro del agua parece ser que estos seres se suelen mostrar esquivos a excepción de alguna vez que han intentado hacerme alguna cosa pero normalmente se suelen alejar de esta manera sí que podemos captarlo fijarse el pan, señores, que se lo ha llevado más que la marea es el viento que pega en superficie se lo está llevando hacia la orilla y es que ni siquiera está trayendo a los peces yo pienso que los peces están hoy por la parte del acantilado donde estaban antes las sirenas ahí saltando seres elementales del agua os podéis acercar hacia donde yo estoy os he observado antes y os he visto en el acantilado de enfrente creo que he visto algo ahora aquí abajo también es que he sumergido la cámara en un sitio en el que hay pocas piedras no sé yo si este sería un buen sitio o más para afuera en el día de mañana en vez de sumergir la cámara aquí la podemos sumergir afuera donde está la cueva de las sirenas que ahí yo creo que podría haber incluso más actividad aunque bien es cierto que hoy estaban en el acantilado de enfrente no sabemos, señores el sitio exacto por donde se mueven pero es por esta zona así que lo mejor es ir probando cada día en un sitio hasta que por fin suene la flauta y uno de estos seres se muestre no sé si comerán caracolas porque aquí hay antes la he visto ah sí, aquí si se comerán este tipo de caracolas aunque creo que no se pueden tocar porque creo que están están protegidas este tipo de caracolas creo no estoy seguro así que ante la duda la dejaremos aquí así que señores mañana vamos a intentar colocar varias cámaras afuera del acantilado y ahora vamos a analizar el vídeo tanto el que le he hecho zoom como el otro en el cual he sumergido la cámara para ver si hemos captado algo pues nada señores nos vemos en el siguiente vídeo